Sí, sí, están en todos lados Van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro Los sueños no descansan, siempre quieren más Siempre quieren más y más Verás, no hay nada parecido Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido La vida es del color que tú quieras soñar Que tú quieras soñar Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Que sea más interesante Y que quepa en esta canción Canción, tu canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple y ya no puede escapar Esa es la verdad Eso es lo que quiero Está bien, lo tengo merecido Me he convertido en un muñeco que le he dirigido Por un montón de sueños que me piden más Siempre piden más Sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor Y que quepa en esta canción Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple y ya no puede escapar Esa es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engañes Hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mar Más allá del miedo Para acabar en el principio Y entenderlo todo mejor Busca en tu corazón seguro Que hay un sitio para que soñemos Tú y yo Tú y yo Soy aquel que siempre llegará primero Aquel que saca sueños de un sombrero Y hace que vuelen hasta la eternidad Eso es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engaño Soy un caballero Hecho con sueños que me como enteros La suerte sabe que yo puedo volar Más allá del mar Más allá del miedo Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple y ya no puede escapar Esa es la verdad Esa es la verdad Eso es lo que quiero Y no te engañes Hay que ser sincero Para soñar hay que empezar de cero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mar Más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del miedo Más allá del miedo Más allá del miedo Más allá del miedo Con todas mis chales Y ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tu mami Ya ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah King Jedi Baby, baby, baby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía ¡Suscríbete al canal!